¿Qué tal amigos del futbolero? Yo soy Norberto Solano. Tuvimos una linda generación, fuimos un equipo... ¿Por qué llegamos a estas instancias? Todo el mundo siempre me pregunta ¿Por qué no fue tan bien? Yo creo que éramos un equipo base, mira, éramos un equipo de que Juan Carlos armó el 94 Armó el equipo que fuimos todos, la gran mayoría, tricampeones Y yo creo que esa etapa del 94, 95, 96 nos sirvió muchísimo Porque el equipo prácticamente no se movió mucho, me acuerdo que a Flavio lo vendieron Después al Chorri era final, pero en general manteníamos creo que una base importante Obviamente sumado a esta gran experiencia que en paz descansa el viejito Valerio Un excelente arquero adelantado a la época, como verán ahora todos vengan Los arqueros juegan con los pies, el viejo ya estaba adelantado Hace 25 años atrás ya estaba adelantado a este formato Era un técnico más dentro del campo de fútbol, con toda su experiencia vivida Tenía lectura de juego, tenía todo el viejo Era un poco que nos dirigía de la parte de atrás con Marcelo Astellano Que es otro gran futbolista, gran central, serio, entre sus limitaciones Pero el tipo concentrado y bien aplicado Y nosotros no se olviden que éramos casi la base de la selección Esta que Juan Carlos armó para la eliminatoria de Francia 98 Éramos casi 6, 5, 7 del cristal que éramos la base de la selección mayor Entonces toda esa experiencia vivida nos sirvió muchísimo para poder encarar Que obviamente en el 96 cuando Juan Carlos va a la selección aparece Mario Mendaña Aparece el profe Sergio Marcarián, vital Fueron personas vitales Me acuerdo Mario hizo esa transfusión desde la parte física Nos empezó a armar mejor desde la parte física Era verdad Al comienzo éramos medio reacios a hacer lo que era gimnasio Todas esas cosas Pero fue muy clave el profesor Mario Mendaña, Sergio, con todas esas ideas Ellos decían, ustedes saben jugar fútbol pero hay que armarse Y es verdad, cuando jugábamos con Brasil Equipos brasileños, argentinos, colombianos Teníamos que estar bien armados para la hora de la disputa del 50-50 Que a veces tienes que utilizar el cuerpo Y entendimos esa idea Nos aplicamos muchísimo Y Sergio, un tipo muy ajedrecista El viejo nos dormíamos dos horas de video Nos pasaba que él mismo tenía que editar, ponerle pausa Y nos almorzábamos como dos horas de charla Pero sirvió muchísimo Él se adelantaba a todo lo que iba a pasar Por eso yo creo que en ese convencimiento Pudimos llegar a esta final de Copa Teníamos un gran plantel Con Stanilao Strugia, otro paraguayo selección Obviamente el Pelagra, Yulinho en su gran momento Entonces éramos un gran equipo con Flavio y todos Gracias amigos del futbolero No se olviden, la página del hincha ¡Suscríbete al canal!